La Dama Ubicada en un edificio modernista de Barcelona, La Dama es el renacimiento de una referencia clásica, influida por la Belle Époque, una coctelería sutil y elegante, siendo la pareja perfecta de su gastronomía. Aurelia, bienvenida, estábamos esperando a La Dama. Esto era un sitio típico, diríamos, de Barcelona, de toda la vida, del modernismo, también la decoración. La decoración y todo el edificio está inspirado en el modernismo, en la corriente de Gaudí, y generalmente sí que es un sitio único, la verdad, es un espacio que para mí es un privilegio estar. Y aquí no es solamente un coctel bar, sino también un restaurante donde la gente puede cenar, cena. Entonces, ¿qué tipo de tragos vas preparando para el público? Bueno, generalmente intento que la coctelería y la gastronomía, o de hecho los platos, puedan encajar a nivel de sabores, y que no hacer cócteles que sean con muchos sabores agresivos, tipo picantes, o que sean demasiado especiados, para no interferir realmente en la delicadeza, a veces de según qué platos. ¿Qué tienes pensado para mí? Bueno, de momento vamos a hacer un aperitivo, el primer aperitivo de la carta, se llama Gold Kiss, y es el beso de la diosa. Vamos a poner 5 centilitros de ginebra. Ok. Vamos a colocar su fino. 5 centilitros de fino. Este me va a aportar ese punto de la bergamota, ese punto cítrico al coctel. De pieles, ¿no? De pieles, sí, sin duda. Un dulzor, pero es muy, 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 muy sutil. Después del itálico, colocaremos dos dashes de bitter de oliva. Ah, bitter de oliva. Sí. Mira qué interesante. Y así realzamos realmente ese aroma y ese sabor aperitivo. Y vamos a decorar con alcaparrones. ¿Alcaparrones? Sí. Generalmente para no sacar la típica oliva, sino buscar esos twists, ¿no? Que son un poquito interesantes. Y esta es la presentación. Perfecto. A ver qué te parece. Bueno. Tiene un punto muy fresco, muy salino. Muy sutil. Realmente, aunque lleve ginebra, es un cóctel que lo que la gente siempre repite, porque no te da la sensación de que es excesivamente alcohólico. Tiene notas muy verdes, las aceites también de la oliva. ¿Se nota? Y sube mucho, hice muchas pruebas y realmente con el itálico fue con el que más me encajó, porque juega mucho a nivel con el aperitivo, da mucho juego. El itálico es maravilloso para un cóctel clásico, entonces darle suavidad también. ¿Qué me recomiendas cenar con este cóctel? Para mí, lo más clásico, lo más clásico, ya que tengo un cóctel que es un twist de Undré Martini. Y vamos a lo clásico, unas ostras. Unas ostras. Perfecto. Aparte como soy bretón, pues te vas a ver. Perfecto. Perfecto. Pues nada, voy a intentar coger una mesa y voy a cenar aquí. Perfecto. Salud. Chao. 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 Chao.